Ya está aquí el verano. Llega el sol y queremos disfrutar cada minuto. Pero, ¿disfrutas con cuidado? ¿Te cuidas? También en verano, recuerda, quiérete mucho. Las medidas que podemos tomar para disfrutar del calor con más seguridad son muy sencillas. Pequeñas pautas que nos ayudarán a vivir el verano de la mejor manera. Bueno, el verano es un tiempo en el que solemos disfrutar de nuestro ocio, de nuestro tiempo libre. Y tenemos que tener en cuenta que durante ese tiempo de ocio queremos pasárnoslo bien. Y a veces se nos olvidan, o sea, el sentido común. Y eso nos hace ponernos en riesgo y asumir situaciones que nos pueden provocar un accidente, una lesión, que nos fastidie el resto del verano. Y entonces, bueno, lo que recomendamos es que no bajemos la guardia, que tengamos en cuenta que la mayoría de los accidentes se pueden evitar durante el verano y que unas pequeñas recomendaciones nos pueden ayudar a disfrutar de este tiempo de descanso y de este tiempo libre que tenemos durante las vacaciones. Por ejemplo, aunque no tengas sed, recuerda beber siempre abundantes líquidos si hace calor. E intenta evitar actividades físicas intensas al aire libre. Si vas a querer disfrutar del sol, cuida tu piel con los protectores adecuados, aplicándolos al menos media hora antes de la exposición y volviéndolos a aplicar regularmente a lo largo del día. Porque tu salud es más valiosa que el moreno. Durante las horas más calurosas del día, intenta evitar el sol. Cúbre de la cabeza, usa ropa ligera y recuerda llevar encima las gafas de sol. Las consecuencias de no disfrutar del calor adecuadamente pueden incluir no dormir bien si no tenemos cuidado con lo que comemos. Haz comidas ligeras e incluye ensaladas, frutas y verduras para que te ayuden a reponer las sales minerales que pierdes con el sudor. Ante todo, respeta las indicaciones de las distintas autoridades. Consulta a tu médico sobre medidas complementarias y si vas a querer bañarte, respeta las indicaciones de las banderas y los socorristas. Por ejemplo, en las personas mayores es muy importante recordar el tema de la hidratación. A veces las personas mayores tienen dificultades para sentir la sensación de sed y hay que recomendarles y recordarles que tienen que hidratarse adecuadamente para evitar los problemas que puede suponer para ellos una deshidratación. Y de la misma forma, recordar también que el sol puede ser un problema para todas las personas. Cuando salimos a pasear, por ejemplo, tenemos que también tomar precauciones bajo el sol porque a veces asumimos que las precauciones solamente las tenemos que utilizar cuando nos tumbamos al sol, pero cuando vamos caminando por la calle también tenemos que utilizar un sombrero, gafas de sol, protección solar adecuada porque nuestra piel se puede quemar también durante esos paseos. Y en el caso de las personas mayores esto hay que recordarlo porque a lo mejor no está tan interiorizado. Aprovecha la ocasión para que los más pequeños aprendan. Ellos ven la diversión, no el peligro, y está en tu mano enseñarles, jugando, a cuidarse, ponerse crema, beber mucha agua y tener cuidado al bañarse. Tomar estas precauciones tan simples pueden ayudarte a disfrutar el verano junto a las personas que más quieres. En verano, quiérete mucho. ¡Gracias!